Música ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo video tutorial Del módulo 8 Que continuamos viendo Enterprise Java Bin En este En este nuevo bloque Vamos a trabajar Bueno, con los EJB Integrado con Java Server Face 2 Y también con Con el API De persistencia de Java Con JPA 2 La idea es Integrar Estas tres Grandes Tecnologías De la plataforma Java Enterprise 7 Y ver Cómo trabajan En conjunto Entonces Bueno, lo primero es Crear El proyecto Igual Que el Que el video Anterior Vamos a crear Vamos a crear un Enterprise Application Y le vamos a llamar EJB JSF2 JPA Video Separado con un guión O guión Bajo Siguiente Siguiente Acá tenemos los módulos El módulo EJB Y el módulo Web Y vamos a finalizar Ahora Vamos a crear Nuestras Clases EJB Entonces acá En el En el proyecto O en el módulo EJB Vamos a crear Una nueva EJB Un session bin Que le vamos a llamar Producto DAO Producto DAO Y esto va a quedar En el package En el package Con Formación BDI JSF2 EJB3 Video Models DAO Y el tipo Styless Ya que Es sin estado Ideal Para utilizar Con Con clases Que realizan Consultas Y operaciones A la base De datos En nuestro caso Con Persistencia Con JPA La interfaz Local Y finalizar Bien Y acá tenemos Nuestra Clase Y también Tenemos Acá La La interfaz La interfaz Local Bien Pero para poder Trabajar Con el DAO Vamos A necesitar Una clase De persistencia Producto Una clase Entity Entonces vamos a crear El package Entonces Dentro de Models En paralelo Al DAO Entity Para tener Nuestras clases Acá De persistencia Y acá Vamos a crear Una clase Entity Acá Se puede crear Un Java Class Y crear Las anotaciones De forma manual O bien Una clase Entity Acá Es directamente Producto La llave O primary key De tipo Long Está bien Crear El archivo De persistencia Eso lo podemos crear Al tiro O después Pero Lo vamos A dejar acá Y creado Siguiente Bien Acá nos pide El El proveedor Bueno Configurar La unidad De persistencia Acá El nombre De la unidad Que Típicamente Lleva el nombre Del proyecto Guión EJB PU De Persistence Unit O unidad De persistencia Vamos a trabajar Por defecto Con Eclipse Link Que es el Proveedor Por defecto Que incluye NetBeans Y El DataSource El DataSource Hay que Crearlo Hay que Configurar Aunque también Podríamos utilizar Uno ya creado Pero lo importante Es ver Cómo se Configura Esto Cómo se Crea Nuestro DataSource Un otro Archivo De recursos Que se Conecta Al DataSource Que estamos Creando En el Servidor De aplicaciones Bien Y finalizar Acá tenemos Nuestra clase Producto Una clase Entity Acá le vamos A indicar El nombre De la Tabla Productos Con la Notación Table Ya que Se llama Distinto Que el Nombre De la Clase Ya que Es Nuestra Tabla Es En Plural Mientras que Nombre De la Clase Es Singular Bien Y ahí está Nuestra clase Presistencia Vamos a Incluir Un par De atributos Más Nombre Precio Cantidad Acá debajo Del Del ID Entonces Incluimos Nombre Precio Cantidad Y acá Vamos a Crear Los métodos Getter Y Setter Entonces Acá Insertar Código Generar Getter Y Setter Para Estos Atributos Y ahí está Nuestra clase De Persistencia Nuestra clase Entity Producto Lista Veamos Nuestro Archivo De Configuración Persistence .xml Que se Creó En conjunto Con la Clase Producto Acá Podemos Ver El Fuente El Fuente Y lo Único Que faltaría El Data Source Bueno Que está Utilizando Por defecto El JDC Java Catálogo Que lo habíamos Creado En los Módulos Anteriores En el Administrador Del Servidor De Aplicaciones Pero Podríamos Querer Utilizar Un Data Source Propio O Más Personalizado Que incluso Se puede Crear Dentro Del Mismo Proyecto Y es Lo que Vamos A hacer Ahora Entonces Vamos a Crear En el Proyecto EJB Un New Acá Vamos Otro Y En Glassfit Vamos a Crear Un JDC Resources O Recurso Un Recurso JDC Justamente Para Para Nuestro Data Source Entonces Vamos a Crear Uno Nuevo Que vamos A llamar JDC En vez Del Mi Acá Le vamos A colocar El nombre Del Del Proyecto Y después Data Source Entonces Quería JDC Slard En nombre Del Proyecto Y finalmente Termina En Data Source Siguiente Acá El Siguiente El Connection Pool Exactamente Igual El Nombre Del Proyecto Y le Agregamos El Connection Pool Como Sufijo Como Sufijo Y Que se Conecte A la Base Data Java Producto Java Productos Entonces Acá En La Conexión Que ya Está Configurada En Service La Conexión Java Productos Siguiente Con Derby Estamos Trabajando Con Derby Un Data Source Y Acá Están Todos Los Atributos La URL De Conexión El Servidor El Puerto La Base De Dato El Usuario Y La Clave Siguiente Y Finalizamos Y Con Eso En Configuraciones No En Server Recursos Nos Genera Este XML Con El JDC Que Tiene Un Nombre O JNDI Asignado Que fue Un nombre Que le dimos Con el Nombre Proyecto Data Source Ahí está Connection Pool Y acá Está El Ahí está El JNDI Name JDC El Nombre Del Proyecto Y Después El Sufijo Data Source Y Faltaría Asociar Este Este Data Source A nuestro Archivo De Persistencia Entonces Acá Acá Lo vamos a Cerrar Lo vamos a Abrir De nuevo Y acá Lo tenemos Nuestro Data Source Con el Nombre Proyecto Que creamos Recién Entonces Ya tenemos Configurado El Persistence .xml Que necesita Un Data Source Para conectarse A la base Dato Además Un proveedor De persistencia En nuestro Caso JPA2 Con Eclipse Link Que viene Por defecto En NetBeans Un nombre De unidad De persistencia Y acá Vemos El fuente Pero lo que sí Como la base Ato Ya la tenemos Creada Es importante Acá En el diseño En 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 Tables Generations Le ponemos En None None Porque si no La va a crear Pero como ya existe Ya existe Ya que está Configurada acá En Data Source En Java Producto Entonces No es necesario Que la cree Ya está creada Bien Continuamos con Nuestro Producto Dado Entonces lo primero es tener El atributo EntityManager Que contiene El acceso A la unidad De persistencia Y por supuesto El EntityManager Es el encargado De manejar Los objetos De persistencia Las clases Que son Entity Que están anotadas Con Entity Entonces Es importante Anotar Con Persistencia Context Y le indicamos El nombre De la unidad De persistencia Que justamente Es el que tenemos En nuestro XML Acá Es importante Lo vamos a importar De Javax Persistence Es en singular Ya Entonces Persistence Context Luego Vamos a importar El EntityManager Entonces lo que hace El Persistence Context Es inyectar Un Objeto EntityManager Que sería Una unidad De trabajo Para acceder A este contexto De persistencia Y luego Faltaría Implementar El método El método De negocio Por ejemplo El método Listar El método Listar Entonces Vamos a crear Un método De negocio Con clic derecho Inceptar código Agregar Business Method Listar Va a retornar Bueno acá va a retornar Un Un listado De producto Un list De producto Ya Y Va a recibir Algún argumento No De ninguno Acá Método Listar Ok Entonces nos genera El método Listar Vamos a importar List de Llevaútil Y producto De Producto De Entity De Entity Acá también Hay que importar En la interfaz Entonces tenemos Un Método De negocio Listar Recuerden Que el Objeto Producto Lo tenemos En el Package Entity Acá Y acá Tenemos que Implementar Entonces sería Con el Entity Manager Entity Manager Punto Create Query Create Create Query Y le vamos a pasar Un String Que va a ser Una consulta JPA Entonces Un Select A la clase Producto A la clase Producto Y que nos retorne Todos los Objetos Productos Que se encuentran En la unidad De persistencia Y por supuesto Que está mapeado A la tabla Por lo tanto Va a levantar Los registros De la tabla Productos Va a crear Automáticamente El objeto De persistencia En el contexto JPA Y lo va a retornar Pero Para el que nos entregue El listado Le indicamos El Result List Y con eso Nos entrega Todos Todos Y ahí está Implementado Entonces ya Tenemos Implementado Nuestro Nuestro DAO Estamos Estamos Listo Con Nuestro EJB Faltaría Nuestro Proyecto Web Entonces acá En Propiedades En propiedades Propiedades Del proyecto Vamos a agregar El framework JSF2 Java Server Face Ok También vamos a Trabajar con Weld CDI Entonces Hay que Incluir En Librerías Agregar Librería Java Enterprise 7 Ok Ya tenemos Configurado JSF2 Faltaría Faltaría Simplemente Crear Nuestro Controlador OpenController Que va a ser un componente CDI Y le vamos a inyectar El DAO LJB Para que pueda Ser accedido En la vista Bien Entonces Primero Vamos a crear Un package En el proyecto Web Un package JSF2 Web Video Controllers Finalizar Y acá Vamos a crear Nuestra Clase CDI Entonces New New Class Un Java Class Catálogo Controller O Producto Controller Como le queramos Llamar Finalizar Y acá Acá Vamos a Anotar Puede ser Con Model Pero Para variar Variar Un poco Le vamos a colocar Request Scope Y Como nombre Simplemente Catálogo Para que no se llame Catálogo Controllers Algo más simple Algo más simple Y acá Vamos a tener Un atributo Private Del tipo Del DAO De la interfaz Recuerden que la interfaz Del DAO Es Producto DAO Session Bin Local Se importa Y le colocamos Producto DAO Pero falta lo más importante Que es el En la inyección EJB En la inyección Luego Con Named Y del contexto Del request Bueno Acá vamos a importar De Java Util Y producto De Proyecto EJB Acá Inyectamos El DAO Accedemos El DAO Acá Vamos A invocar O pedir El listado De producto Y luego Con produces Y named Se guarda Dentro Del request Este listado De producto De todas formas Este concepto Lo vimos En el módulo En el módulo 3 Del curso En Jcf2 Con Veld CD Entonces algo Que ya Más o menos Manejamos Bien Faltaría La vista Faltaría La vista Que Algo Tenemos Acá Algo Ya tenemos Y vamos A copiar Nomás El Código Acá Vamos A copiar Por El El código Que es bastante largo Vamos a cambiar esto Entonces acá tenemos El Ejemplo JB Con Jcf2 Jpa2 Usando El patrón DAO En el Body Acá Tenemos El Bueno Acá en realidad El formulario No No es necesario Aquí vamos a mostrar Solamente Un listado De Productos Y faltaría Incluir El En Netspace Core De Jcf2 Entonces acá Vamos a Incluir acá El F Y acá Tenemos Un Una Tabla Una Tabla Un Date Table Que Accede A los Productos Que están En el BIN Que se Están Obyectando Al Contexto Con el Nombre Productos Acá Se está Produciendo Y acá Se Recupera Y se Obtiene Este Listado Y Vamos A iterar Y Mostrar El ID Nombre Precio Y Cantidad Eso es Todo Bastante Simple Una Tabla Un Date Table Que Accede A los Productos Que se Están Generando Obyectando Al Contenedor Al Contexto En el Componente Weld CD Que a su vez Se obtienen Del EJD Vamos a Guardar Y vamos A ejecutar Bien Y si Lanza Un Error Acá lanzó Un error Pero es De conexión Que no se puede Conectar Ya que Se nos Olvidó Levantar La base De datos Entonces Es importante Que el servidor De base De datos Este Levantado Si no No va A funcionar Entonces Ahora Entonces Lo volvemos A ejecutar Y acá Lo tenemos Entonces Acá Ya Nos entrega El listado De productos Bien Y llegamos Hasta acá Cualquier duda Que tengan Revisen bien El pdf En el workshop Ahí se explica bien Este ejemplo Se detallan Las clases Paso a paso Incluso Más completo Con todo El mantenedor Para Para crear Un nuevo producto Para editar Eliminar Etcétera Y cualquier duda Que tengan También A los foros Les habló El profesor Del curso Andrés Hasta la próxima De la próxima